Hola, Cristina, Cristina, bueno, vamos a cantar esta canción, si está mami ahí, vamos a cantársela, a ver. Bueno, vamos a continuar con el otro. ¡Vamos! 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 No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no, no olvides mi derecho a ser feliz. No me dejes, no, no me dejes, no, no olvides mi derecho a ser feliz. No puedes descubrir la obra de este amor que dejas, yo no olvides de ti. No puedes destruir la obra de este amor que dejas, yo no olvides de ti. No, no me dejes, no, no me dejes, no. No, no me dejes, no. No, no me dejes, no. No, no. No, no. Gracias.